Hola, yo soy Álvaro Rodríguez, estamos en Megamotors y hoy veremos un coche muy muy esperado, la nueva Fiat Pulse 2023. Veremos la versión de entrada con transmisión automática, así que acompáñame a ver todo lo que te ofrece esta unidad. Hola, ya estamos aquí dentro de esta Fiat Pulse Drive automática, la versión es Drive Plus. Veremos qué diferencias tiene y aparte este color rojo que está padrísimo, ¿no? Bueno, lo primero que hay que destacar de la versión Drive a Drive Plus, obviamente la transmisión automática con secuencia CVT, con 7 cambios simulados y el botón Sport que viene en el volante. La versión automática de Fiat Pulse cuenta a diferencia con la versión Drive manual, con la llave con acceso remoto y encendido a control remoto. Además, esta llave la puedes colocar en este compartimento especial que tiene la camioneta para eso. Y por fuera, el único cambio estético que vas a encontrar es el color de las manijas. En el caso de la versión con transmisión manual, vienen las manijas en color negro y en esta versión ya vienen las manijas pintadas al color de la carrocería. Y ahí en más, no hay ningún cambio que exista versus la versión de entrada con transmisión manual. Entonces, aparte de todo eso, Fiat Pulse viene muy, muy completa en equipo. La verdad que ofrece muchas cosas y con la ventaja del manejo con transmisión automática, ¿no? Algo que siempre hay que destacar de Fiat Pulse, que todas las versiones cuentan con control crucero de velocidad. Es algo muy raro de encontrar en este segmento y menos en los segmentos de entrada y menos con transmisión manual. Pero en Fiat Pulse la puedes obtener y la verdad que es muy cómodo si haces trayectos en carretera. Es muy cómodo y práctico, nada más lo programas y la camioneta va a mantener la velocidad independientemente de la transmisión elegida. Otro aspecto que hay que destacar de Fiat Pulse, el cargador inalámbrico de teléfono, la pantalla flotante con la resolución y la calidad de la cámara de reverso que es sobresaliente, los múltiples guardaobjetos que tenemos y por parte del aire acondicionado, el climatizador automático. La verdad funciona bastante, bastante bien y tiene la particularidad que el botón de temperatura, si lo pulsas, funciona como dial de temperatura y si lo vuelves a pulsar funciona como dial de la velocidad de los abanicos del aire acondicionado. Entonces está muy padre porque simplificas un botón y le das una apariencia pues diferente y bonita. Y aparte, el climatizador automático regula y trabaja de mejor manera el aire acondicionado para ahorrarte más combustible. Esta versión Drive Plus cuenta con un estéreo con cuatro bocinas y dos tweeters que la verdad se escucha bastante, bastante bien. Otro clúster pequeño aquí al centro del tablero y la verdad que el precio que se pide por esta camioneta en el mes de octubre de este año que son de $399,900 pesos, la pone en una posición muy, muy competitiva porque está obviamente en el orden de los $400,000 pesos y ofrece mucho porque hay muchas cartas de este precio que tienen menos equipo del que te acabo de resaltar. Todos los vidrios eléctricos automáticos de un solo toque, función tilt down en el espejo que funciona de la manera que pone reversa y el espejo apunta hacia la llanta y la verdad que también te ayuda mucho para el tema de estacionarte. Todo el equipamiento eléctrico, luces LED afuera, entonces está bastante y bastante bien la camioneta, tiene su pestaña, su ceja, viene con control de estabilidad, con control de tracción que lo puedes tener aquí. Control de tracción plus que lo que hace es que si das en una zona de terracería, la camioneta ajusta la tracción para que la llanta derrape lo menos que se pueda. Entonces funge como si fuera un bloque diferencial pero no llega a ese nivel, lo hace a través del control de tracción y puede frenar las ruedas de diferente manera e intensidad para tener de esa forma una mejor tracción en la camioneta. Es una maqueta compacta de poco más de 4 metros, con una cajuela de poco más de 300 litros que la convierte en un vehículo muy práctico para la ciudad. Aparte de todo eso sabemos que los vehículos Fiat, que los vehículos Jeep tienen estos easter eggs que son los detallitos que te vas a encontrar en la camioneta y que la verdad tiene bastantes. Los invito a que los encuentren cuando vayan a ver la distribuidora, te vas a dar cuenta que tiene la marca Fiat de los espejos. En varios laditos hay estos detalles decorativos. Además en la pantalla te puede mandar avisos de cuando entran las diferentes estaciones del año y demás, que son parte del encanto de estos vehículos Jeep. Así que esto y muchas cosas más del equipo están disponibles en toda la gama de Fiat Pulse. Tenemos cuatro versiones disponibles y la versión más equipada que se llama Impetus es la que puedes pedir con el techo combinado en color negro o si quieres más especial en color gris. Pero el techo en color gris solamente está disponible con dos colores de carrocería. Los demás taleta de colores y está disponible con el techo en color negro. Así que de esta manera te invitamos a que vengas a la distribuidora y hagas tu prueba de manejo en la nueva Fiat Pulse para que veas todas las bondades que tiene, la altura que tiene al piso, la absorción que tiene contra baches, imperfecciones del pavimento. La verdad te vas a aprender el recorrido que tiene la suspensión para poder aventarse baches y topes de cualquier calaña, la mera verdad. Si tienes más dudas o información que requieras, nos puedes escribir en nuestras redes sociales. Yo soy Álvaro Rodríguez y estamos en Megamotors.